Esta Sala Estás aquí, frente a mí, calla y escúchame Todo acabó entre los dos, tú sabes por qué Me cansé detrás de ti y ya no puedo seguir Persiguiéndote y buscándote, dime qué quieres de mí Ahora es tarde, te di todo a cambio de nada, nada No te canses, no hables de amor, te conozco muy bien No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí No eres nadie, vente de mi vida, es tarde ya He creído una y otra vez y solo pude encontrar Más de mil promesas sin valor que no cumpliste jamás No siempre mientes detrás de tus ojos No hay nada, no hay nada, no lo intentes Ya no escucho tu voz, tú nunca vas a cambiar No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí No eres nadie, vente de mi vida, es tarde ya No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí Estás aquí, frente a mí, calla y escúchame Todo acabó, entre los ojos, tú sabes por qué Siempre mientes detrás de tus ojos No hay nada, no hay nada, no lo intentes Ya no escucho tu voz, tú nunca vas a cambiarte No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí Vente de mi vida, es tarde ya No eres nadie, vente de mi vida, nunca vuelvas a mí No eres nadie, vente de mi vida, es tarde ya No eres nadie, no eres nadie No eres nadie, no eres nadie No eres nadie Gracias por ver el video.